Diariamente, el Servicio de Limpia del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez recolecta alrededor de 800 toneladas de basura en la jurisdicción capitalina. Sin embargo, ante las festividades del periodo vacacional de diciembre, la cantidad de desechos se incrementa en un 40 por ciento. Así lo indicó Verónica Sandoval Salazar, directora del Sistema de Limpia del municipio de Oaxaca de Juárez. De acuerdo a la información aportada por la Dirección de Limpia, durante el periodo vacacional de diciembre, se mantiene un operativo de limpia con una cuadrilla de 20 elementos de recolección de desperdicios en puntos con mayor concentración de paseantes, como el mercado de la central de abasto, el andador turístico, el jardín El Pañuelito, el zócalo de la ciudad y la Alameda de León. Nosotros recolectamos de manera diaria de 750, 800 toneladas diarias. En época de fiestas se incrementa en un 40 por ciento lo que es el acumulamiento de basura y la recolección. ¿Se han podido dar abastos con el equipo con el que tienen en estos momentos? Sí, la verdad es que el personal del sindicato 3 de marzo ha estado trabajando de manera constante, no hay vacaciones, todos los días estamos laborando, entonces sí nos estamos dando abasto, nada más si la molestia y la súplica es de pedirles que no nos tiren la basura a la vía pública. Los servicios de limpia comienzan todos los días a las seis de la mañana, terminando alrededor de las nueve de la noche. Verónica Sandoval puntualizó que las papeleras son para basura peatonal y no para basura domiciliaria, por lo que exotó a las familias evitar realizar dicha acción, ya que podrían ser sancionados por la autoridad municipal. Mira, nosotros estamos contando ahorita con una cuadrilla de 20 elementos que están atendiendo tanto el área de recolección, la limpieza del mercado de abastos, lo que es la zona de rampa y carretillas al interior del mercado y lo que es el área de barrido. En el área se está atendiendo la limpieza de las papeleras, del andador turístico, jardín del pañuelito, zócalo y alameda. Es una limpieza constante desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. En las camionetas se realizan tres veces al día lo que es la limpieza de las papeleras que se encuentran al contorno del centro histórico. En cuanto al zócalo, alameda y andador turístico, están permanentemente, o sea, están caminando, suben, bajan para mantener las papeleras limpias. Aquí la recomendación muy importante es recordarle a la ciudadanía que las papeleras son para basura peatonal, no para basura domiciliaria. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.